Amigos y aquí comenzamos la serie de Galápagos 2023, bienvenidos. Yo soy Marta y yo soy Andrés y bueno este es el primero de los vídeos que vamos a hacer en nuestra estadía en Galápagos. Vamos a estar una semana y vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de vídeos posibles con mucha información por si ustedes vienen acá y también para que conozcan pues cómo se manejan las cosas en esta isla. Así es chicos, ya saben que nosotros lo que tratamos es de mostrarles cosas lo más baratas posibles para que no se desfinancien en estos paseos, en estos viajes, en especial en Galápagos que es uno de los destinos más caros pues que hay en el Ecuador. Sí, 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 solamente llegar aquí nos ha costado para tres personas $600 dólares, más o menos aparte de entradas, transportes y otras cosas. Si aún no han visto nuestro vídeo, primer vídeo de la serie de Galápagos, la experiencia de llegar desde Loja hasta acá, se lo vamos a dejar por acá arriba en las recomendaciones o abajo en la descripción. Así que bueno, comencemos este vídeo, ya saben, por aquí es más derecho. A ver chicos, el primer lugar que hemos venido a visitar y que es totalmente gratis es el terminal de ferries o aqua taxis. En este lugar pues los aqua taxis recogen a las personas, las llevan hacia unas islas vecinas o bueno que están como aquí un poquito lejos, pero... En algunas playas que están un poquito lejos caminando, pero que en aqua taxis o en estos ferries es más sencillo llegar. Este lugar es totalmente gratis, aquí pueden venir a compartir con animales, aquí vemos lobos marinos, tiburones, también cangrejos, iguanas, que están por aquí tranquilas en su hábito. Así que lo chévere de aquí es que puedes compartir con todos estos animales y no tienes que pagar absolutamente nada. Aparte estar aquí incluso descansando es súper chévere porque corre una brisa fresca y no estamos tan acalorados. Entonces este es el primer lugar que les recomendamos visitar y que va a ser totalmente gratis. A ver chicos, al lado del muelle en el que estábamos también está el parque San Francisco. Y este parque, bueno por lo que hemos visto es uno de los de mayor afluencia, vienen a las personas, se sientan, aparte pues comparten con los animales. Hay también un parque de skate, espacios para niños, entonces como que este espacio también es súper chévere para que vengan con toda la familia, pueden divertirse las personas grandes pues viendo los animales y los niños también. Y aparte pues después los niños se divertirán en los demás juegos que hay, aparte pues hoy como es Viernes Santo hay un festival de fanesca y de comida tradicional de aquí. Vamos a ver qué encontramos, si encontramos algo diferente, si encontramos algo bueno, ya les mostramos, vamos a ver. Chicos, yo en mi casa me he pedido una empanada de verde con ensaladita y mayonesa y está, este verde está riquísimo y con una limonada, aquí de la doñita, que la ha hecho ella misma, con hielito para este calor, estamos como a 30, 32 grados de calor, son las 11 y media de la mañana. Así que para escampar un poquito, hemos pedido esto, hemos comido esto y ahí sí nos vamos a recorrer otros lugares también gratuitos para finalmente pues mostrarles la estación Char de Darwin, que es uno de los atractivos más famosos de aquí porque se conoce un poco más de la isla, así que después de esto nos vamos para allá. A ver chicos, la primera compra que hemos hecho ahora, no compra sino alquiler, es de snorkel, estas máscaras de snorkel con el tubito para ir a meternos en la playa y ver los peces por debajo. Y también otra compra que sí hemos hecho, es de una fundita para el celular, ya les vamos a mostrar, que es para hacer tomas con el celular debajo del agua, así que van a estar chéverísimos, vamos a ver si hacemos algunas tomas. Bueno, lo que veamos aquí les vamos a grabar también con el celular de matita, así que bueno, vamos ahorita a la estación Char de Darwin, que es el primer lugar que vamos a visitar. Vamos. Chicos, y algo muy interesante o algo muy útil que hemos descubierto es que aquí en el pueblo rentan GoPro, si ustedes no tienen esa cámara pues para que graben debajo del agua, aquí, por ejemplo, este es uno de los locales donde renta la GoPro en $25 dólares el día, se debe dejar la cédula pagando los $25 dólares y por ejemplo, ustedes la rentan a las 11 de la mañana, la devuelven a las 11 de la mañana del día siguiente. Pero también otra opción que hemos comprado y que ya les comentamos es este estuchecite, este estuche es para guardar el celular y puedes hacer tomas ya sea con la cámara frontal o con la cámara trasera, así que vamos a ver allá donde haya playa donde nos podamos meter, probarlo y ojalá no se nos dañe el celular, ¿o qué no crees? No, el señor nos dijo que era algo muy bueno y que no había tenido ningún problema antes, así que confiamos en él. Y tiene triple seguridad, triple cierre digamos, triple cierre, así que vamos a probarlo. Y hemos hecho de las primeras compras en Galápagos, miren esa gorra tan chévere que encontramos, está vacancísima, es la tienda Shamuna, que también tiene pues modelos andinos con bolsillos andinos y todas esas cosas, bolsillos andinos, miren por ejemplo los souvenirs que hay aquí en Galápagos, pero esta gorra no la había visto en ningún otro lugar, por eso también la compré, está muy chévere, $39 dólares y las camisetas, unas camisetas también y un short para martes también $39 dólares. Y claro, no es de las tiendas en las que se puede pedir rebaja, no es de una de las tiendas de artesanos de aquí de Galápagos, pero en cambio el modelo está súper chévere y aparte así con malla como me gusta a mí. Así que bueno, ahorita sí vamos el camino a la estación Charles Darwin. Chicos, ya estamos en el sendero camino hacia la estación de investigación científica, bueno pues de Charles Darwin. Y bueno, ¿quién es Charles Darwin? Charles Darwin es un científico que vino aquí a las Islas Galápagos a investigar más sobre todas las especies. Como saben, pues Galápagos tiene especies únicas, tiene una cantidad enorme de especies que solo habitan en estas islas y por eso llamó la atención mucho de este científico. Este científico también es quien presentó, bueno pues una teoría de la evolución. Dice pues que toda la humanidad viene o bueno, desciende de lo que son los animales. Pues también vino acá a hacer una investigación porque eran unas islas pues que a raíz de volcanes salieron. Entonces todo esto pues él lo quiso investigar, quiso dar a conocer al mundo y por eso también desarrolló su famosa teoría de la evolución. Así que sigan con nosotros y ya les seguiremos mostrando. Chicos, ya hemos llegado. Esta es la entrada a la playa de la estación, de la estación Charles Darwin. Aquí vamos a ir a relajarnos un ratito, a refrescarnos en el mar. Porque la verdad que estamos con mucho calor, estamos a más de 30 grados. Entonces está bastante calor. Luego vamos a ver si podemos hacer este recorrido del camino de la tortuga. Pero ojo, hay que tener un guía. Vamos a consultar cuánto nos cuesta tener un guía, un guía especializado. Pues que nos vaya explicando todas las cosas. Así que ya les vamos con nada. Pero primero, un chapuzón a la playa, por favor. Y ahora sí, después del chapuzón, Martita le arde la cara. No sé por qué está con un poquito de ardezón en la cara. Supongo que es la sal y también lo que nos hemos quemado un poquito del sol. Aunque sí nos pusimos protector solar. Pero igual ella está lavándose la cara. Ahorita sí igual voy a lavarme yo también la cara. Para ponernos otra vez bloqueador solar y seguir. Porque después de todo, pues, hay bastante sol. Es un día soledazo. Y vaya coincidencia también que justo al lado de donde estamos sentados. O bueno, mi mamá está sentada. Está un nido de tortugas marinas. Está protegido con piedras, con mallas. Para que la gente no pueda entrar. Y tal vez algún animal que se quiera comer los huevos de estas tortugas pueda entrar. Entonces es algo, o sea, coincidencialmente. Que hemos venido a ver. No sé para cuándo nazcan las tortugas. No sé para cuándo esté. Pero sí, hay un aviso de que se están hidrando tortugas marinas. Es algo. Coincidimos full en esta época. Miren, y nos está sorprendiendo Galapagos. Así que bueno. Después de este champuzón en el mar. Ya van a ver algunas tomas que hicimos con nuestro celular debajo del agua. Y ahorita vamos a seguir. Vamos a ver qué nos encontramos en la estación Charles Darwin. ¿Qué tal ha morido el mar? ¿Rico, no? Sí, rico. Me estaba asando el calor. Estaba muerta, sudando. Estaba chorreando. Pero ahorita ya después de ese champuzón en el mar. Ya estamos ready otra vez. Sí. Ahí nos vamos a secar un poquito aquí en la sombra. Debajo de un arbolito. Ya van a ver dónde estamos. Y seguimos entonces. Bueno, ha llegado la hora de comer. Aquí Martita y mi mamá están sacando los sándwiches que hemos hecho. Porque para ahorrarnos ya sabíamos que no teníamos tiempo pues de regresar a la casa. Así que ahí están sacando los sándwiches que hemos traído en una fundita. Esa funda también igual la vamos a huapajar para no botar los desperdicios. Algo malo que vimos. Y bueno, yo creo que no es solo gente de aquí. Sino que como a estas islas llegan varias corrientes. La corriente de Humboldt. Incluso una corriente de la China. De Japón. Encontramos basura. Miren yo a lo que pues me sumergí un poco. Encontré esta basura y la puse aquí en mi bolsillo. Entonces las vamos a llevar para botarlas donde sea de depositar el plástico. Así que si en este mar hay plástico. Sí, miren. Aquí está el plástico que recolectamos. En el mar mismo. Y todavía en perfectas condiciones. O sea es de una funda. Eso es algo pues que no tienen que hacer aquí cuando vengan. Bueno, seguimos. Entonces en este sendero. Como ven es chéverísimo. Vamos a llegar hasta, esperemos, la estación. Y otra playa que se llama Playa Ratonera. Me parece que se llama. Vamos a ver. Chicos, y seguimos en el recorrido. Aquí está mi sancho. Encontramos esto que lo habíamos visto en internet. Esta es una escultura que lo han hecho a partir de las botellas y plásticos. Que han llegado aquí hasta las islas. Miren. Zapatillas. Ay, perdón. Zapatillas. Botellas. Incluso de aceite de carros. O sea y es. Como tratan de también concienciar a la gente que viene aquí. De que el plástico no es algo bueno para los animales. Ni nada de eso. Incluso aquí encontrarán. Miren. Toda la obra que se hace pues para recolectar el plástico. De los océanos. Y también pues yo. Creo que ayuda un poco. Recolectando lo que encontré. Mientras hacía un poco de snorkeling. Miren. Incluso acá. Hay algo de la National Geographic. Un caballito de mar. Con un isopo. Entonces. Miren. 24. En 2018. 24 toneladas de basura fueron recolectadas. Aquí en Galapagos. Entonces. Esto es algo que también van a ver. Super chévere aquí en. En esta estación. Y ahora sí. Seguimos. Chicos. Ya estamos en la estación Charles Darwin. Y vamos a ver si es que podemos hacer algún recorrido guiado. O alguien que nos explique aquí. Dentro del. De este. De esta estación. Así que vamos a ver. Y ya les mostramos. La entrada de esta exposición es totalmente gratis. Únicamente que no existen guías que te vayan contando algunos datos. Pero toda la información. La encontrarás en las tarjetas de afiches que hay al lado de cada objeto. Aquí. Podrás tomarte fotos con caparazones de tortugas. Y hasta ver un video en esta sala de proyecciones. A ver chicos. Ya salimos de la estación Charles Darwin. Y la verdad. Hay cosas super chéveres. Hay toda una ballena. O sea. Todos los huesos de una ballena. Y solo ver los huesos. Es algo increíble. O sea. Es gigante. Imagínense. Ya verla completa. Esta es de una ballena macho. Que la encontraron muerta en las orillas de acá. De Galápagos. Pero. La verdad. Es una exposición super chévera. Aparte hay ropa que les donan acá a la fundación. Y que ellos los venden. Hay un mínimo. Y bueno. Pues nosotros podemos dar más del mínimo. No menos. Solo más. Aparte pudimos ver algunas especies. Como iguanas. Los caparazones de algunas tortugas. Y la verdad. Super super lindo. Que ya las van a ver en el video. Ahora sí. Sigamos. A la otra playa. A la otra playa. Ajá. A comer. Dame la comida. Vuela chicharrones. Papita frita. Chicos. Y hemos llegado a Playa Ratonera. Esta playa nos dijeron que es un poco más tranquila. Es un poco más calmada. Pero vemos que el agua. La marea ya está bien arriba. Y tuvo para pasar por acá. Tenemos que esperar que la marea baje un poquito. Y después sí pasar. Si queremos estar allá. Vamos a ver si podemos pasar. Y les mostramos de cómo es esta playa. Aunque aquí hay unos lugares para fotos. Super chévere. Recomendadísimo también que vengan aquí. Y. ¿Qué? Cero dólares. Cero. Así que esto es gratis. Chicos. Aquí en Playa Ratonera nos hemos dado cuenta de que la arena es full, full diferente. Full diferente está pues en su mayoría hecha por conchas, por coral, por no sé, partes de otras esponjas, no sé, de mucha vegetación y fauna marina. Porque la verdad tiene aquí todo, las panchitas, incluso hemos encontrado patitas de cangrejos y todo eso hace la arena de aquí. Claro que duele un poquito el caminar y todo, pero es súper chévere, es súper diferente. Aparte no está caliente, no se calienta para nada, está tibia, está muy agradable y la verdad es súper chévere. Lo que sí nos hicimos de arena hasta donde no debe estar, pero es súper chévere la playa. Ahora sí, vamos a tombearnos, lavarnos los pies en esas piedritas y después nos vamos otra vez ya camino al pool. Vamos. A ver chicos, ya ahorita estamos saliendo de la estación Charles Darwin. Les comentamos que a la crianza de tortugas, a esta parte donde nos muestran la crianza de tortugas, no podemos ingresar porque para ello necesitamos un guía. Y pues tenemos que pagarlo y bueno, no significa un valor más que no sabíamos que la verdad teníamos que hacerlo, pero que bueno, ya lo sacrificamos en esta vez. Les mostramos muchas más cosas, ahora estamos de nuevo camino hacia el pueblo para poder ir a almorzar algo y bueno, pues ya les mostramos dónde. Hola chicos, ahorita estamos en Plaza Pelican Bay. Ya hemos venido desde la estación caminando todo hasta acá y este es un espacio muy chévere. Hay un muellecito muy bonito donde se ve tiburones bebés hacia abajo y aquí hay una parte donde se pueden sentar. Se ve chévere, el paisaje como ven es una, bueno el sol se está ocultando para atrás, pero aquí se ve chéverísimo. Todas las embarcaciones, muchas personas se están botando aquí. Hay un perrito incluso que lo botaron y está en una tabla de surf. Entonces es un ambiente muy chévere, muy tranquilo. Se me hace, bueno tiene la onda un poquito de Vilcabamba, de Loja. Y es algo muy tranquilo como para venir, traer comida, tal vez traer algo de beber y estar aquí a la orilla del bar compartiendo. Y si te quieres meter también te puedes meter y si no vas a salir. Entonces esta zona también es de restaurantes, de bares, que eso ya les mostraremos en otro video sobre qué hacer en la noche aquí en Santa Cruz. Entonces bueno, en sí vamos a hacer, estar aquí un ratito, vamos a estar a ver algunas otras cosas aquí, esperar un poquito más de tiempo y nos vamos a comer. Así que, sigamos. A ver chicos, hemos venido a almorzar a la calle Charles Billford, a la calle Charles Billford donde hay un como boulevard, un boulevard donde ustedes pueden venir y disfrutar de cualquier tipo de comidas, hay una variedad inmensa de comida de mar. Y también hay opciones vegetarianas, que obvio, son un poquito mayor el precio, pero también sí pueden encontrar. Así que es el reshévere de este lugar, hay patacón y de todo. Los almuerzos. Sí chicos, hay almuerzos, pueden encontrar almuerzos aquí desde 4 o 5 dólares, que la verdad para ser un lugar bastante turístico, creo que sea bastante económico como para el lugar. Y hasta aquí amigos, este primer video de lugares low cost o incluso gratuitos para visitar en Galápagos. No se pierdan la parte 2 de este video, les traeremos más recomendaciones para que ahorren en su viaje a este paraíso costoso que es Galápagos. No se olviden de suscribirse, comentar y darle like a este video, así nos ayuda muchísimo a que lleguemos a más personas con nuestro contenido. Nos vemos en la segunda parte y ya saben, por aquí es más derecho. Chau! 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 Chau!